... Renunció el juez Pionbo, el juez de casación penal dimitió a su cargo en el Poder Judicial e inició su proceso de jubilación. El magistrado estaba en el centro de la polémica tras su controvertido fallo en el que benefició a un condenado por el abuso de un nene de 6 años. Pionbo argumentó que la víctima tenía antecedentes homosexuales. ¿Cómo le va? Buenas noches, en 3 minutos hay más información. Escándalo en la FIFA. El juez Claudio Bonadio concedió las apelaciones y la Cámara deberá definir ahora si concede la exención de prisión de los tres argentinos sospechados de haber participado en el pago de coimas de la entidad internacional. Alejandro Bursaco y Hugo y Mariano Hinkins siguen prófugos y con pedido de extradición por los Estados Unidos. Nosotros entendemos que además de las comisiones no regulares que se han pagado, que al menos forma parte de la investigación por sobornos que lleva adelante la Fiscalía Americana, entiendo que también hay fondos de estos que veníamos reclamando nosotros que están en el manejo no declarado. La causa Nisman en el tramo final. La fiscal Viviana Fein aseguró que en el término de un mes va a tener todas las respuestas esperadas en torno a la muerte de su colega. Señaló que lo científico es lo que debe primar en este tipo de causas. La escena derecho no se contaminó, fue debidamente preservada porque dentro del baño estaban únicamente el personal científico de policía científica y la médica legista que debían estar. El arma tuvo que, lógicamente, manipularse por policía científica y tratar de ubicar, no es limpiar el arma, es tratar de localizar con un elemento como en ese momento el papel higiénico, no se puede hacer ni con franelas ni con otros instrumentos, ver el calibre del arma. Sanz completó su fórmula. El titular del radicalismo y precandidato presidencial anunció que compartirá su postulación con el economista Lucas Liach en las PASO del próximo 9 de agosto, en las que competirá con Mauricio Macri del PRO y Elisa Carrió por la coalición cívica. Ni una menos. Los sobrevivientes de la violencia de género y familias que perdieron a sus mujeres en casos de femicidio serán los principales protagonistas de la marcha del miércoles frente al Congreso Nacional y en más de 70 ciudades de todo el país. Información a toda hora en la televisión pública. Nos reencontramos en cualquier momento con más noticias. Volvemos a Parque de los Patricios. Sigue el fútbol para todos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.